Bueno, bienvenidos todos, por ahí se preguntan qué curso es, pues es Java Pearl, el Pearl por ahí es como un apellido que lo veo ya, por nosotros no vamos a ver Java Pearl, lo que vamos a ver es Java y es más un enfoque a nivel de arquitectura, ¿por qué? Porque estamos en un nivel de posgrados, nivel de maestrías, donde nosotros ya vamos a ir viendo otro enfoque. Vamos a utilizar Java para tener una base, un lenguaje de programación, pero recuérdense que nosotros necesitamos saber en dónde, si nosotros nos dedicamos a desarrollar, dónde vamos a colocar nuestras aplicaciones, por qué. Y Java tiene una particularidad, hay diferentes componentes y en sí Java tiene, necesita de una JVM para poder funcionar, ¿verdad? Muchas organizaciones lo utilizan directa o indirectamente, ¿verdad? Hay soluciones embebidas, la mayoría de las que están en el mercado utilizan Java como, se podría decir, core fuente, entonces, por eso nosotros estamos viendo en esta maestría. Como les decía, la idea de estar acá no es que ustedes van a aprender a programar en Java, acá es un enfoque más de arquitectura, donde nosotros vamos a ver el entorno negocio, te podría decir negocio-tecnología y nosotros vamos a dar soluciones que den valor. Para eso, tenemos que conocer las arquitecturas donde se soporta Java, porque Java es diferente, ¿verdad? Y para que vayamos aprendiendo haciendo, nosotros vamos a hacer, como siempre, vamos a hacer un trabajo en todas las sesiones, que es progresivo, así como lo hemos hecho en otros cursos, para que vayamos aprendiendo haciendo lo que se está dando en clase. ¿Quién es su servidora? Mi nombre es Patricia Ramírez, tengo un doctorado en Open Banking, que es en investigación científica, ¿verdad? Soy ingeniera en sistemas como base, y tengo ahí un par de maestrías, una en ciencia de datos, la misma que ustedes están sacando, y la más reciente, pues es una de InSix Sigma y BlackBerry. Mi experiencia es más el segmento financiero, tengo más de 13 años de trabajar acá, trabajo en un área de innovación y transformación digital, en una entidad bancaria aquí en Guatemala, y pues tengo varias experiencias en diferentes soluciones digitales, y diferentes tipos de estas mismas soluciones, y arquitecturas específicamente, arquitecturas de solución. Y pues, en mi carrera anterior, pues más he operado, fui directora de operaciones de TI y de algunas otras áreas, y también soy catedrática de otras universidades, y asesora académica para los que ya estén en su último año, o este sea su último curso, pues también los puedo ayudar, y también soy parte del tribunal evaluador, y cuando ustedes se graduen de esta maestría. Bueno, esa es mi persona. Ahora, vayamos a por qué estamos usando Java, o por qué la universidad les está dando este tema de Java. Primero, porque, como les mencionaba, muchas de las soluciones corporativas que hoy utilizamos, soluciones embebidas, donde nosotros seguramente hacemos personalizaciones, pero no tocamos el core de desarrollo, como tal, usan Java en la mayoría de casos. ¿Por qué? Porque Java, su arquitectura, gestiona los recursos de una forma independiente. Es como cuando nosotros vemos el tema de los contenedores, ¿verdad? Pero los contenedores son, per se, en sí, una arquitectura, se podría decir, homogénea, que las podemos utilizar en diferentes tipos de tecnología. Pero Java particularmente tiene ciertas características que nosotros debemos de saber a la hora de poder utilizar este tipo de tecnología, para poder desarrollar nuestras aplicaciones. ¿Cuáles son los más conocidos? Y acá vamos a irnos desde lo más básico a lo más reciente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos de arquitectura, tenemos que conocer las bases de por qué estamos haciendo las cosas. Por ejemplo, ustedes ven aquí en esta pantalla un pequeño sondeo de un estudio basado en por qué las empresas utilizan actualmente Java y por qué piden que sus desarrolladores o arquitectos conozcan de las soluciones de Java. Bueno, una de las preguntas principales es, ¿cuál es el servidor de desarrollo? En este caso, ¿cuál es el servidor de aplicaciones de Java que yo utilizo normalmente para desarrollo de aplicaciones web, ¿verdad? En este caso, pues, según el estudio, la mayoría es Apache Tomcat, aunque cuando nosotros vamos a estudiar que es Apache Tomcat, no es realmente un servidor de aplicaciones. Tiene las características, pero no está catalogado como un servidor de aplicaciones de Java, ¿verdad? Bueno, los marcos de trabajo más utilizados, y según este sondeo es Springboard, ¿en cuáles hacemos más despliegues en aplicaciones web? En la mayoría son YAR, son muy pocos donde hacemos entornos WAR, ¿verdad? O EAR, principalmente, que son más de soluciones en vidas en el mercado. Y algunos otros, pues, no tienen ni idea de que despliegan sus aplicaciones. Bueno, ya vimos los marcos de trabajo. Digamos, aquí es cuál serían las versiones que más se utilizan. En este caso, pues, tenemos la versión 8 y Yakarta, aunque aquí hay que actualizarlo. Bueno, ¿y cuáles son los IDEs o los entornos de desarrollo más utilizados? El 72% está Intel ID, y también, pues, está Eclipse, y de ahí los demás casi que se utilizan, pero muy poco. ¿Y qué es lo que más se utiliza? Sí podemos ver en su mayoría. Cuando usamos Java nativo directamente, estamos utilizando para desarrollo de servicios, servicios o aplicaciones web como tal. ¿Qué es lo que nos trae hoy aquí? Nosotros sabemos que yo puedo desarrollar una aplicación mobile, y también sé que necesito una capa intermedia para que se pueda conectar, ¿verdad? En algunos casos hay web service desarrollados en Java, en una arquitectura híbrida, o tal vez utilizamos componentes de la arquitectura de sitios web desarrollada en capas, que es lo más tradicional. Lo que nosotros vamos a estar viendo acá principalmente es el entorno de sitios web como tal, para poder ir conociendo un poquito más la granularidad de cada componente de la arquitectura que nosotros vamos a estar evaluando. Ok, estos son los JDK. Aquí yo saqué el informe hasta septiembre, pero realmente si nosotros metemos a la página de Oracle, pues ya hay versiones. La versión más estable que estaba el año pasado, pues es la versión del JDK número 21, que ustedes pueden descargar de la página de Oracle cuando quieran empezar a desarrollar. Bueno, es un poquito más de información, solo para poder justificar y decir por qué estamos viendo en la universidad. Ya recuerden que ustedes llevan dos cursos, llevan el básico, se podría decir qué es esto, qué son las bases, y luego está el avanzado, que ya hablamos un poco de troubleshooting, de performance, de ir haciendo ajustes, ya teniendo un poquito más de experiencia, se podría decir, teniendo las bases. Este curso es de 12 semanas, sin embargo, nosotros vamos a tener sesiones en línea, donde yo voy a estar con ustedes, son seis semanas, ¿verdad? La universidad sabe que ustedes son estudiantes, trabajadores, por ende, aunque tengamos las 12 semanas, vamos a conectarnos una semana para ver todo el contenido, y la siguiente semana, en ese espacio, ustedes van a tener tiempo para trabajar lo que se vea en clase. Si es algo práctico, pues lo vamos a hacer en clase, pero si hay que hacer algún taller o hay que hacer avances, lo van a hacer en ese espacio, ¿verdad? Por eso tiene semana 1 y 2, semana 3 y 4, esos son los contenidos. ¿Qué vamos a ver la primera semana? O sea, hoy. Un poco de la introducción de Java en un enfoque de arquitectura. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver las diferentes capas de cómo la arquitectura Java está implícita dentro de cada una de estas capas, en tanto los entornos on-premise como en la nube. Y también, todo lo que vayamos a aplicar se va a ver reflejado en un trabajo final. Yo no le quiero llamar proyecto, porque al final, todo lo que ustedes hacen, prácticamente el último día que esto se entrega, ustedes ya tuvieron la mayoría de puntos. Les podría decir que ese trabajo final, en su nota, es como 70 puntos de la clase. O sea, si ustedes hacen todo el trabajo final, prácticamente ya ganarán el curso. Y son 30 puntos, no por asistir, sino realmente por hacer entregables de lo que estemos viendo en clase. Por eso les decía, ustedes pueden estar o no estar, pero al fin es que ustedes tengan que entregar lo que se está pidiendo. Y si trabajamos en grupo, podemos rotarnos para poder estar presentes en las sesiones, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen un buen trabajo, pues es probable, como en los otros cursos, algunos ahí han tenido su nota cabal, ¿verdad? La idea es que ustedes tienen ahorita los 100 puntos y que todos puedan llegar a ese ventaja. O sea, la verdad es que por mí yo me doy servida de que todos saquen 100, ¿verdad? Pero la idea es que eso ya dependa de ustedes como profesionales. Entonces, semana 1, vamos a ver lo que ya les mencioné, ¿verdad? La introducción, la arquitectura y qué vamos a estar trabajando. La semana 3 y 4, vamos a estar viendo un poco de los servidores tradicionales de aplicación web. Vamos a hacer un taller en sitio para poder aplicarlo. Yo les doy los instaladores para que ustedes lo puedan descargar. O para los que les gusta trabajar en contenedores, pues podemos utilizar el entorno, por ejemplo, de Docker para levantar algunos de los ejemplos que vamos a estar haciendo aquí en clase. Y pues ya vamos a ver qué es la presentación de su primer avance de la idea que ustedes van a hacer. Esto va a estar bastante interesante porque aquí vamos a mezclar conceptos de arquitectura y también conceptos de negocio. Luego, las siguientes semanas, vamos a ver la segunda parte de estos servidores de aplicaciones de Java, pero ya vamos a ver un entorno más complementario. ¿Qué es lo que podemos hacer con ellos? ¿Qué es lo que debemos evaluar con ellos? Y ustedes van a hacer, yo hago un ejemplo práctico con ustedes y ustedes van a hacer otro ejemplo práctico del servidor que ustedes hayan elegido, ¿verdad? Vamos a ver las diferentes infraestructuras que existen de estos servidores y vamos a ver ya un entorno de arquitectura y buenas prácticas enfocados allá y también un enfoque de licenciamiento. La semana 7 y 8 vamos a ver la segunda capa, que es lo más común que a veces nos confundimos, ¿verdad? La particularidad de las aplicaciones de Java, entorno web, tienen componentes que a veces confunden, ¿verdad? Por ejemplo, yo desarrollo una aplicación en PHP o en .NET, yo puedo venir y crear un servidor, voy a poner el ejemplo más fácil, ¿verdad? Un ejemplo de un servidor de Windows y le voy a decir, convirtámoslo a un rol de servidor web, se levanta la IIS y ahí yo puedo hacer algún ajuste para que me funcione una aplicación de PHP o nativamente pues va a funcionar alguna aplicación que esté desarrollada en .NET, etc. No así me funciona con las aplicaciones que yo desarrollo en Java por las librerías, los componentes y la arquitectura que necesite. Pero yo sí puedo hacer que el servidor web haga su tarea y el servidor de aplicaciones haga su tarea también. Entonces la idea es unir estos dos mundos para que yo vea cómo un servidor de aplicaciones de Java me maneja a mí, la memoria, el procesamiento y cómo puedo yo a un servidor web a aprovechar la seguridad, contenido estático, imágenes que no se puedan volver a cargar, ¿verdad? Temas de seguridad, máximo de conexiones. Aquí es donde vemos el entorno de estos dos mundos unidos, que es parte de la arquitectura que nosotros tenemos que conocer en el entorno ya. Luego vamos a ver un poco, como ustedes tienen una maestría que es banca de comunicaciones, entonces vamos a ver siempre un tema de arquitectura, pero aquí sí vamos a ver la aplicación de TOGAP, un tema de gobierno como tal, el gobierno de SOA, WAPIS. Vamos a ver un poco de Vian, yo les voy a dar ahí una introducción de qué es Vian, cómo se utiliza, ¿verdad? Y vamos a hacer un modelo de desacople. ¿Cuál es el fin de todo esto? Realmente es que ustedes aprendan un poco de arquitectura y que puedan aprender a desacoplar. Cuando ustedes desacoplan, se van a dar cuenta de que hay componentes que a veces nosotros los hacemos o colocamos mucha lógica cuando ya hay modelos existentes que nos dicen cómo hacer las cosas con buenas prácticas y reutilizar. Por eso estamos viendo en esta sección un poco de gobierno, un poco de modelo Vian, hacia arriba o hacia abajo en el sentido de cómo modelamos del proceso hacia abajo o cómo modelamos desde las APIs hacia el negocio, a eso se refiere con eso. Y el taller práctico lo hacemos con un ejemplo de su mismo proyecto o de su mismo trabajo final. Yo utilizo uno de los proyectos que ustedes me den, lo desarrollo aquí en clase y luego ustedes pues ya lo aplican con lo que hayan aprendido en clase. Luego vamos a conocer las diferentes soluciones para orquestar. Se podría decir diferentes tipos de soluciones. Tenemos los Enterprise Service Bus, que estos nos permiten para hacer un tema de intercambio de mensajería y esto es por el tema de la interconexión. Bueno, esto al principio, cuando uno empieza a ver esto y dice, pero esto no es nuevo, claro que no. Realmente hoy en día que hay mucho entorno de transformación y de querer automatizar y digitalizar y sistematizar, que son cosas totalmente diferentes, nosotros tenemos que empezar a ver la idea de cómo podemos hacer de forma muy fácil que un equipo que tiene 20 años o que no le he podido cambiar el desarrollo y que tiene bastante tiempo, pues habla en REST, perdón, en SOC. Otro me habla en archivos, otro me habla en MQ, otro me habla en cualquier otra cosa que se me ocurra, ¿verdad? O tengo que ir directamente a la base de datos y yo necesito conectarlo a una API que sea REST, por ejemplo. Entonces, para eso yo puedo desarrollar algo a la medida o puedo utilizar microservicios y todo lo demás, pero al final la idea que ustedes aprendan aquí es que conozcamos cosas que ya existen y que son soluciones que les van a permitir hacer su trabajo más fácil. Para eso sirven los enterprises de paz, para ir a hacer una interconexión de diferentes tipos de protocolos, lenguajes y mensajería a un solo sentido, ¿verdad? Vamos a hacer un taller práctico y pues lo vamos a hacer aquí en clase. Si se ven ahí los temas, se ven así simples, pero luego ya poco a poco van a ver cómo vamos a ir aplicando esto a cada una de las etapas que ustedes van a estar trabajando en esta sesión. ¿Cómo nos vamos a ir trabajando los 100 puntos? Tres semanal, realmente yo nunca hago pruebas, pero a veces podría ser, lo coloco acá. Ejercicios, sí. Vamos a hacer ejercicios, laboratorios o talleres, ¿verdad? Los laboratorios son aquellos que se van a quedar con ustedes, ¿verdad? En los días que no hay sesión en línea. Los talleres son cuando ustedes los hacen conmigo y son prácticos. Los ejercicios son algún, hagamos en un jumpboard y escriban todos. Eso es un ejercicio, ¿verdad? Presentaciones y trabajo final. Acá no se vale venir a presentar algunas cosas que ustedes no hayan hecho en la práctica. Casi que todo esto es, ustedes van a hacer presentaciones de lo que ustedes hayan instalado, configurado, o que sea parte de su trabajo final. Y normalmente no les pido que ustedes vengan a hacer investigaciones teóricas, porque no tiene valor para los ingenieros de sistemas que son ustedes, ¿verdad? Bueno, las reuniones son de 6.30, 8.30, nos vamos a reunir por mí. Se los envío el link unos minutos antes de la clase. Las sesiones quedan grabadas y toda actividad, pues, yo se las coloco dentro de la plataforma. Acá yo solo les quería comentar cómo el primer grupo se topó, entonces se abrió otra sección. Entonces, algunos que se quedaron en la sección A son los que ya tienen acceso a la plataforma. Los que están en la sección B todavía no les he activado yo la plataforma, porque a mí hasta ahorita en la tarde me dijeron que se habían separado las secciones. Entonces, a mí me dan 24 horas para activarme en la sección B en la plataforma. Entonces, así que no se preocupen, yo les voy a dar ahí chance para que se pongan al día. Por eso es que hice la clase hasta hoy. Yo tenía que haber empezado la semana pasada, pero sí hubieron más inscripciones esta semana que pasó. Entonces, para los que están en la sección B y que todavía no tienen acceso a la plataforma, es porque no existía todavía su sección y eso, pues, ya hoy se empezó a trabajar, ¿verdad? Y, ¿cuántas sesiones? Son 12. Empezamos esta semana y terminamos el 24 de julio, ¿verdad? Prácticamente, esto es la información del curso. Si alguien tiene una duda, duda, comentario, pues, ir en el espacio libre. Creo que tenía un alumno que quería entrar, pero estaba en la sesión. ¿Dudas, comentarios? A mí me gustaría que se presentaran, pero seguramente por la cantidad, ahí se pierde toda la clase, entonces no vamos a poder hacer. Pero seguramente nos vamos a ir presentando poco a poco. Ok. Listo. Si no hay dudas, mis estimados, entonces, pues, nos vamos a ir ya en... en material. Bueno.